hola qué tal bueno pues voy a hacer unos agujeros en la maceta esta de bonsai que yo creía que no se pueden hacer porque rompía pero acabo de hacer ahora unos agujeros en en esta esta será la que utilizaré para el pal naranjo y nada es marcar marcar ahí y hacerlos la broca que le metió es de 5 porque no tenía otra más pequeña con cuidado marcamos poco a poco le vamos dando paquetitos vuelta con cuidado que no la jugamos y nada mira aquí están los agujeros para meterle los alambres que se puede hacer más pequeñita porque la broca esta que tengo es de 5 y una de 3 y así se pueden aprovechar estas macetillas de bonsai que son más útiles y esta es la otra que hice que he hecho antes aquí es para meter los alambres normalmente son alambres de 2 o 2 y medio o sea con un agujero de 3 o superior 4 o 5 de 5 milímetros ya es suficiente bueno y nada venga hasta luego